pensamiento 2021 aprender de dios es la continua meta obedecer su palabra el más grande anhelo trabajar por cristo será nuestra principal acción y consagrarnos a su servicio la más grande bendición haciendo todo esto podremos crecer y el espíritu santo nos conducirá a un horizonte mejor hasta el feliz encuentro con el salvador proclama 2021 enseñanza obediencia trabajo y consagración nos traerán crecimiento y bendición aprender de dios es la continua meta obedecer su palabra el más grande anhelo trabajar por cristo será nuestra principal acción y consagrarnos a su servicio la más grande bendición el espíritu santo nos conducirá a un horizonte mejor a un horizonte mejor y el espíritu santo nos conducirá a hacer feliz encuentro con el salvador y el espíritu santo nos conducirá a hacer feliz encuentro con el salvador hasta el feliz encuentro con el salvador hasta el feliz encuentro con el salvador amen no 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 no